Yo conocí a un caballero que le dicen marimbero porque toca la marimba y gana muy buen dinero Marimbero, marimbero ya cambiaste a tu perchero Marimbero, marimbero vivir como tu yo quiero Él se viste muy bonito tiene un yate muy hermoso tiene caballos de carrera y un carro nuevo precioso Marimbero, marimbero de donde sale el dinero Marimbero, marimbero gana dinero Marimbero con la marimba Marimbero, oye que eso está bueno Marimbero con la marimba Canto comiendo y no haciéndola Marimbero con la marimba Marimbero, marimber Tieneclatura, marimbero y no haciéndola Marimbero, marimber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!